¡Suscríbete al canal! 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 El colombiano Rodolfo Torres se conforma con el segundo puesto En el grupo de los favoritos, Tom Dumoulin pelea para perder el menor tiempo posible antes de la contrarreloj del miércoles Finalmente, el neerlandés desfallece en las últimas curvas con los porcentajes más fuertes Joaquín Rodríguez aprovecha para acelerar e imponerse sobre el grupo de los favoritos Solo quiero disfrutarlo He peleado mucho estos últimos meses Me lesioné, no pude correr el Tour Y era difícil llegar confiado a la Vuelta Hubo caídas en el inicio Tuve que renunciar a la clasificación general Entonces ganar hoy esta etapa me permite olvidar todo lo demás Estoy muy feliz Frank Schleck llevaba cinco años esperando levantar los brazos Se adjudica hoy la decimosexta etapa, la tercera para el equipo Trek Factory en esta vuelta Mientras que el equipo colombiano de Rodolfo Torres, quien llega hoy segundo, todavía no ha ganado esta temporada Cambio de líder en la general, Joaquín Rodríguez adelanta a Fabio Aru Tom Dumoulin cede unos segundos pero queda a menos de dos minutos El pelotón disfrutará mañana de la segunda jornada de descanso Los corredores repondrán fuerzas en Burgos antes de la contrarreloj del miércoles alrededor de la ciudad La etapa tendrá un perfil llano y un recorrido de 38 kilómetros Que podría permitir a Tom Dumoulin remontar posiciones en la general Después de todo el tiempo que perdió en Asturias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!